¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando paga también algún servicio, cualquier servicio que uno pague, un servicio turístico o lo que sea, paga IVA. Bueno, las transacciones financieras, la compra-venta de acciones, títulos, bonos, etc., no están grabados por ningún impuesto. Lo que se está discutiendo ahora, que aprobó la Comisión Europea, por eso el título decía bien que está Europa más cerca, lo aprobó la Comisión Europea, después lo tienen que aprobar los 27 países, o por lo menos algunos de los países que forman parte de la Eurozona y después el Parlamento Europeo, es una tasa del 0,1% a cualquier transacción que implique la compra y venta de una acción, un título o un bono, y del 0,01% a un derivado, que es un producto financiero que deriva de estas acciones. Lo que se está discutiendo es la famosa tasa Tobin. Tobin es un premio Nobel de Economía norteamericano, que fue quien ideó esta tasa a las transacciones financieras con un objetivo doble. Por un lado, de algún modo frenar la especulación financiera o reducirla, porque la especulación financiera sería de este modo más caro, porque vos estás comprando y vendiendo acciones y, digamos, los réditos que obtenés le tenés que descontar este impuesto, y al mismo tiempo recaudar una cierta suma de dinero que podría ser destinada a cuestiones sociales o lo que sea. Se calcula que, según cuántos países lo implementen en Europa, si lo implementan los 27 países que integran la Eurozona, se podrían recaudar 57.000 millones de euros al año por esta tasa. Si lo implementan 5 o 10 países, serían 10.000 millones, depende de cuántos lo implementen. En general, Alemania y Francia, los dos países más importantes de Europa, están a favor. Inglaterra está en contra. Inglaterra es la principal plaza financiera de Europa. El 70% de las operaciones financieras de Europa se hacen en Londres, en la Bolsa de Londres. Por eso está en contra. Por eso está en contra. Inglaterra, además, no forma parte de la zona del euro y demás, mantiene la libra. Pero bueno, se está discutiendo en Europa y parece que está más cerca de esto que hace 10 años. parecía como una especie de utopía antiglobalización. Lo defendía a TAC, el movimiento antiglobalización. Y de a poco fue como calando en la ciencia económica, en la discusión económica, en la discusión política, y ahora está más cerca de implementarse. Bien. Terminá de comer la masita porque le toca ahora a Mariana y después te toca a vos, José, el acto de desagravio. ¿Bien? ¿Estás? Ya terminé, ya terminé de comer la masita. Habitualmente cuando vemos determinadas situaciones que tienen que ver con la violencia, crímenes tremendos, el acusado habitualmente se enclava en la situación de emoción violenta. ¿Qué quiere decir esto? Un rapto de locura absoluta en donde no se acuerda de nada. Y esa es una forma de aliviar la pena, en fin, de ver si tiene algún recurso para zafar algunos años de la condena. Hay veces que se oye esto. Los familiares de las víctimas habitualmente se enojan muchísimo y con razón, entendiendo que termina siendo una especie de chicana legal y que en realidad dista mucho de la realidad. ¿Qué es lo que te va a contar Mariana? Una novedad con respecto a este caso que es muy interesante. Un tribunal de Santa Cruz, puntualmente de Caleta Olivia, lo que hizo es rechazar la emoción violenta en un caso de violencia de género. Y es muy interesante este fallo y por eso lo traje para comentar, para destacarlo. ¿Por qué? Porque, a ver, voy a describir la situación por la cual estaba imputado un señor de golpear brutalmente a su expareja. El tipo agarró su camioneta, la chocó en la calle, que ella iba en otro vehículo más chico, en un auto, la arrancó del vehículo de los pelos, le pegó varias trompadas en la cara y patadas en el cuerpo. Como consecuencia de este brutal ataque, la mujer se le fisuró y fracturó la mandíbula en 14 veces, tuvo que ser sometida a tres operaciones, todavía sufre las secuelas, no pronuncia bien algunas palabras, tiene problemas con los dientes. Bueno, una situación espantosa. ¿Qué alegó él en el juicio? Que la había visto con alguien, con otro, en el auto. Que ella iba con otro hombre en el auto. Hacía tres meses que estaban separados. ¿Qué dijo el tribunal? Que la IA nega emoción violenta. Porque le agarró un ataque de celos. Un ataque de celos. Que esta es la típica. Claro, absolutamente. ¿Qué dijo, y esto es muy interesante este fallo, que destacó el voto de la presidenta de la Cámara en lo criminal de la segunda circunscripción judicial de Caleta Olivia, que fue la que llevó adelante el voto al cual adhirieron los otros dos integrantes de este tribunal, dijo que no hay una situación que excuse esta emoción, digamos, porque eran dos adultos, libres, y que pensar que ella se la había buscado, como de alguna forma pretendía la defensa de él con esta argumentación, es discriminatorio, sexista, y va en contra de los tratados de derechos humanos de las mujeres incorporados a la Constitución Nacional. Y que el derecho no puede reproducir estos estereotipos y estas conductas discriminatorias hacia las mujeres. Y que oyendo el argumento de la emoción violenta, de alguna manera lo estarían haciendo. Claro, porque lo que estaba planteando la defensa es, y bueno, ella iba con otro, se la buscó, se la buscó, él enloqueció. Aunque no estuviera separada, tampoco es motivo. Es un problema de cada uno, no puede ser motivo. Imagínate, nunca es motivo, pero mirá lo más interesante, no se probó que ella estuviera con otro hombre. Y el tribunal dijo, no importa si estaba o no estaba, acá el punto no es ese. Y voy a leer alguna partecita brevemente, dice, estaban separados desde hacía tres meses, habían tenido algunos encuentros posterior a la separación, como en cualquier pareja que se separa, que hay idas y vueltas. Y dice, en las relaciones humanas no es todo blanco o negro, menos en las de pareja. Pero una cosa es eso y otra bien distinta a abonar la idea machista y prepotente de la mujer como objeto de pertenencia del varón, una idea basada en la sujeción, en la categorización y en el sentido de propiedad. Y me parece que realmente hay que destacarlo porque muchas veces no escuchamos estos puntos de vista que tienen que ver con la incorporación de la perspectiva de género en la justicia, que suele ser un ámbito muy machista, que es permeable a hacer lugar a este tipo de reclamos por parte de la defensa, que fue emoción violenta. En situaciones sobre todo de pareja, de infidelidad. Excelente fallo, excelente fallo. La verdad que excelente. La verdad es que sí, muy interesante. Ojalá este tipo de criterio abundara a la hora de dirimir qué pasa a veces entre cuatro paredes y el primer recurso es la emoción violenta. Vamos ahora a mostrarte lo que pasaba en el día de ayer en el acto de desagravio a Adolfo Bío y Casar. Lo comentaba Osvaldo a raíz de una nota publicada en el diario La Nación. María Kodama calificaba de maneras tremendas al escritor en relación a la relación que tenía con Borges, cuál era el vínculo que los unía, en fin. Por lo tanto, el acto fue en la sede de la Sociedad Argentina de Escritores. Estuvimos allí y nos decían esto. Bueno, en realidad es un acto que tiene como eje central desagrapear la figura de Adolfo Bío y Casares. Hubo unas desafortunadas declaraciones de María Kodama que se publicaron en el diario La Nación hace unos días y que cobró bastante relevancia porque trascendió a través de agencias de noticias y se publicó en otros países donde ella manifiesta que Bío y Casares era un desecho humano, un cobarde, que era el Salieri de Borges. En fin, una serie de declaraciones que nos parecen agraviantes, nos parecen muy desafortunadas. Y bueno, este es un acto de desagravio, o sea que tiene como objetivo de alguna manera resaltar la figura del gran escritor que fue Adolfo Bío y Casares. Y Borges fue amigo de Bío y Casares durante 56 años exactamente. Me parece un verdadero disparate, ¿no? Y además, dos días antes de morir, Borges llama por teléfono a Bío y Casares para despedirse. Nosotros no vamos acá a hablar mal de nadie, sino a resaltar la figura de esa gran persona que fue Bío y en Pida, un gran escritor, uno de los escritores más premiados de nuestro país, con trascendencia internacional, obtuvo el premio Cervantes, que es el más importante de nuestra lengua, y muchos reconocimientos en todo el mundo. Entonces, también ella lo descalifica como escritor, y esto también nos parece una suerte de agravio. Un escritor que está traducido a muchísimos idiomas, que está estudiado en muchas universidades del mundo, y que ha tenido premios que, bueno, que convalidan la calidad literaria de Adolfo Bío y Casares. Y lo está descalificando a Bío y alguien que no tiene nada que ver con la literatura, salvo con los derechos de autor, ¿no? Que cobra porque es la heredera testamentaria de Borges, pero luego con la literatura no tiene nada que ver. Yo no conozco ninguna obra de la señorita Kodama. Bueno, gracias, muñeca. Lo primero, qué buena idea de la producción de cubrirlo. La verdad, esta mañana cuando vi que era la tapa del diario en relación a la tapa, me impactó la fuerza que tomó el hecho. Por muchos motivos, ¿no? Muchos motivos. El primero es que Adolfo es una persona querida, falleció obviamente, una persona muy querida en todos los círculos intelectuales y también en los periodísticos. O sea, yo estuve varias veces entrevistándolo en la casa, en la calle Posadas, y la verdad que siempre fue un hombre humilde, un hombre que tuvo, es verdad, que tuvo, no sé cómo decirlo, de que esa sería la sombra de Borges, sería, bueno, sí, le tocó nacer en el momento que existía un escritor, o existe un escritor como Jorge Luis Borges, que es de los más importantes del planeta. Entonces, bueno, eso debe haber sido fuerte. Así todo, siempre mantuvieron un vínculo muy amistoso, 55 años de amistad. Los que ustedes vieron en pantalla eran Alejandro Bacaro, que es un amigo con el que he compartido muchas conferencias sobre Borges, que es el que publicó la biografía más completa que hay en el mundo, de Jorge Luis Borges, la publicó Alejandro Bacaro, que ustedes acaban de ver. Que es el presidente de la SADE. El presidente de la SADE. Y Rodolfo Alifano, Roberto Alifano, que es este... Secretario de Cultura. No, no es Secretario de Cultura. Acá lo tengo como Secretario de Cultura. Está mal. Bueno, ok. Lamento, no, lo lamento, lamento. Yo no sé, yo escribí. Por eso, no, no es Secretario de Cultura, es un mínimo error. ¿De la SADE? Que los veo que se cumple. Puede ser de la SADE, pero no es Secretario de Cultura. Ah, puede ser. No, no, ya sé. No, puede ser. Director de la revista PROA, director de la revista PROA, Secretario de Cultura de las SADE, claro, director de PROA. Y compañero de Borges, fue su secretario y trabajó con él nueve años con Borges. Quiero decir, hay gente que conocía muy bien a Borges. Nadie conocía mejor a Borges que Adolfo Bío de Cazares y Silvino Campos. Esto es así. ¿Saben cuántas entradas hay en el libro de 1.800 páginas de Borges que dice Borges viene a cenar 1.600? O sea, 1.600 veces Borges viene a cenar a mi casa. Entonces, ¿qué dijo María Kodama de Bío de Cazares? Que Borges decía, ¿cómo vamos a decir Borges decía si Borges está muerto? Y no puede decir, no, yo no dije, que era un cobarde. Que Bío de Cazares era un desecho humano. ¿Cómo se puede decir de una persona que es un desecho humano? Es evidente que María Kodama es una maleducada. Ahora va a ser juicio. Ya sé, bueno, importa. María, un juicio más, está todo bien. Vamos juntos al juzgado. Es una maleducada. Eso es de maleducada. O sea, no educada. Se puede decir que una persona es un desecho humano. Realmente no se puede decir eso. Y menos de Bío. Se puede decir un desecho humano de un genocida y punto. Después, lo demás no. ¿Y por qué crees que lo hace? ¿Por qué crees que declara eso ella? Porque ella tiene una lucha desesperada por ser Borges en su propia vida. De hecho, una vez me invitó al cumpleaños de Borges porque había muerto Borges. Entonces, yo fui al cumpleaños. ¿Le celebraba el cumpleaños? Claro, porque en la religión, y yo respeto la religión de María Kodama, se festeja que Borges sigue vivo. Entonces, me acuerdo, la única vez que me invitó, que yo fui, y era un festejo porque Borges estaba vivo. Había muerto hace unos cuantos años, ¿no es cierto? Entonces, ella cree que es Borges. Hay de todo, hay de todo. Se canta. ¿Es que es Borges? ¿En serio? No, no, pregunto. Se canta el feliz cumpleaños. ¿Se canta el feliz cumpleaños? Creo que sí, creo que sí. La verdad que no me acuerdo. Pero digo, para terminar, simplemente esto. Qué bien que se le dé importancia a esta arremetida de María Kodama contra Adolfo Bío Casares. Qué bueno que los medios hayan reaccionado, qué bueno que este programa haya reaccionado. La verdad que me gusta mucho eso. Así que eso nada. Bueno, y ahora no te va a gustar nada lo que vas a ver. Pero bueno, ¿viste cómo es la vida? Una de cal y una de arena. Vamos a mostrar el baile del caballo. Está haciendo furor. Obviamente hemos tenido la lamada en algún momento. Hemos tenido algún que otro tema así pedoringui del verano. Bueno, es que es un tema. Cuando llegue el verano se van a... ¿Quiénes son esos señores? Bueno, acá hay que hacer un paréntesis. Están Ban Ki-moon, que es el secretario general de las Naciones Unidas, que es surcoreano, y el rapero surcoreano, PSY. ¿Verdad? Que es el que inventó el... Que es el que inventó el Black Hamster. Ahora... Sí, porque son surcoreanos. Le dijo, yo estoy celoso porque hasta este momento el surcoreano más famoso era yo, le dijo Ban Ki-moon. Ahora, ¿saben qué? Esto lo voy a decir porque voy a desagraviar a PSY. Este señor que está ahí, que está haciendo este rap, que usted seguramente lo ve y no entiende nada como yo, porque dice, habla surcoreano, ha hecho, como significa el rap, una crítica social, justamente. La letra tiene contenido. La letra, claro, la letra es Gangnam. ¿Sabes lo que es el Gangnam? El Gangnam es uno de los barrios de Corea, de Seúl, donde hay muchísimo dinero. ¿Y por qué es el baile del caballo? ¿Qué refiere? Justamente, a la gente que está convencida de que porque tiene dinero puede llevarse a todos por delante. Por eso, el baile del rap, del Gangnam Style, tiene que ver con una crítica social. Lo que pasa es que, obviamente, el que lo mira en YouTube no le importa eso. Y la verdad que no entendemos la letra, ese es el problema. No estaría mal verla traducida, pero tiene que ver con eso. ¿Y saben lo que le dijo Kim Mood? La rana al rano. ¿Pero tiene una connotación sexual el baile del caballo o no? No, es una crítica social. No, porque dice que tiene una crítica social. ¿Por qué? Una crítica social. Dice que es una crítica social. José, te lo damos todas. Decimos que cuando te vas a Brasil estás en la playa y es mentira. Pero cortala, José. Todo es lo mismo. Bueno, fíjate que todo transcurre en un lugar donde hay dinero. No ocurre. Yo me gustaría escuchar la letra, te digo. Yo la leí. Queremos la traducción. ¿Leíste la traducción? Es una crítica social. ¿Cómo hacen los raperos? Bueno, lo que pasa es que sería muy largo desplegarme lo que significa el rap, el hip hop y de dónde viene esta música. Pero bueno, algún día por ahí tenemos que... Que le pidió, por favor, que use su música para alertar a la población del mundo de lo mal que está la Tierra con el calentamiento global. Y es cierto, es probable que a partir de allí pueda un mensaje, aparecer un mensaje en una próxima canción de B.H.Y. ¿Y el chino qué hace? Le está enseñando. Ah, el chino le está enseñando. Si él lo hace, vos también, Omar. ¡Suscríbete al canal!